lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos del norte y el sur a la tierra hermosa daniel 11 35 también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo hemos estudiado a las profecías de un capítulo desafiante que es el capítulo 11 pero en resumen es la misma sucesión de reinos que hemos venido observando y que aquí arrancó ya con Medo Persia porque Grecia perdón Babilonia ya no era un reino dominante en el mundo así que los acontecimientos se han venido repitiendo de varias formas hemos visto que hay muchos juicios el de daniel cuando tienes que comer esto o te mueres hay un juicio los amigos cuando adoraron querían que Nabucodonosor les pidió que adoraran la imagen eso está en daniel 3 en daniel 4 dios le hace un juicio a Nabucodonosor y en el siguiente le hace un juicio a Belsasar hasta que llega el juicio del cuerno pequeño para hablarnos del juicio de dios todo esto ha sido un resumen para decirnos óyeme habitantes de la tierra yo soy dios y no he perdido el control y todos serán llevados a juicio sea bueno o sea malo lo que han hecho y lo segundo es una sucesión de reinos de Babilonia Medo Persia Grecia la Roma imperial la Roma religiosa del Vaticano y luego el reino de los santos y nos apareció el rey del norte y el rey del sur que ya explicamos en otro audio pero dice que a este rey lo asustaban también noticias del norte y del oriente hoy vivimos una una lucha entre nosotros como cristianos con una gran división de muchas iglesias muchos credos muchas creencias y todos queremos tener la razón y todos decimos que tenemos la razón la razón está en cristo es la verdad la razón está en la biblia y uno tiene que ir buscando esa verdad en cristo en la biblia y armar un molde y ese molde pégueselo a los credos y al credo que le quede bien pues ese es ahí está el molde no lo que me diga mi pastor mi dirigente mi sacerdote lo que me diga mi vecino mi líder espiritual pues está bien pero cada uno tiene el pleno derecho de parte del cielo para poder asimilar la verdad y conocer la verdad porque esto que estamos estudiando es lo que está a punto de ocurrir que son las noticias del oriente normalmente en el oriente por el oriente siempre vino la liberación del pueblo de dios cuando Medo Persia liberó al pueblo de dios que estaba en babilonia entró por el oriente en ese que él se nos dice que la gloria de jehová viene del oriente por eso nosotros estamos convencidos que por la constelación de orión por el oriente del cielo del universo vendrá cristo a salvarnos él pronto va a venir el tema central de la profecía no es aprenderse las fechas ni estar despotricando de otros porque el símbolo casa con usted y ustedes son los malos y nosotros buenos ese es un tremendo error porque al final dios está mirando el corazón y los motivos de la gente que es lo que quiere cristo que comencemos a entender mucho más estas profecías y que nos preparemos para el nuevo reino porque recuerden que el último reino es el reino de los santos y quienes son los santos ustedes y yo que nos preparamos para el evento que está por ocurrir y se llama segunda venida de cristo eso está en san juan capítulo 14 del 1 al 3 yo vengo y me los llevo me los llevo y el apocalipsis dice que después de mil años nos van a regresar aquí esta tierra y será recreada y volveremos a vivir aquí otra vez y ese esos comerciales de seis mil y pico de años que hemos tenido de maldad terminarán y volverá a su estado original yo sé que muchas de las cosas que hemos estado compartiendo sorprenden yo no diría que asustan porque hemos sido muy amigables en en tratar de explicar todo esto y no tenerle miedo pero saben cuál es lo más importante que todo esto nos ayude a encontrar a cristo como mi amigo como mi ayudador como mi salvador hago una oración hoy cristo cambia mi vida tú eres la verdad revelate a mí yo te voy a buscar en la biblia dime por dónde me voy cuál es el camino dame un molde señor pero sobre todo muchos tienen el molde y se lo andan poniendo a otros y critican a otros pero ese molde no se lo han puesto ellos mismos no señor cámbiame a mí ayúdame a mí ayúdame a ser una nueva persona este es el objetivo encontrar a cristo como nuestro salvador soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez